Esas cosas no las tengo a mi que mirar Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que me hiciste Te lo puedo consolar, sin poder te contemplar Ya no pagaste mal, a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de querer No hay cuidado de la gente, de esto no se enterará Llega en un comecillo, un gran amor de mi horizonte Se muertará de mí, que nadie se va a mi sufrir Sigue, 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 sigue Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Besocupiendo suerte, sigue un labio rojo que me olvidaré Con esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esa velocidad nada más te doy Porque no tengo fortuna, esa cosa te ofrezco Alba, corazón y vida Y nada más Alba para conquistarte Y vida para vivirla junto a ti Amor, amor Alba para conquistarte El corazón y para querer Y vida para vivirla junto a ti Espera Llévame más Llévame más Llévame más Yo, mi niña tú arrogiosa O vale más Oh, vale más Tú, de mi hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más? Yo vine a la fosa ¿O vale más? Tú viviremos sola Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, te daré yo convencido De que me andaste bien con insistencia Pero de mi presente, de toda la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero de mi presente, de toda la experiencia Que tan solo se odia lo querido Gracias Gracias.